Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de mi canal, en especial 2.000 suscriptores Como os dije ya en la Strokeball, salió primero como más votación pues jugando un partido contra youtuber más o menos que tengan suscriptores Entonces estoy buscando y al final chicas de FIFA voy a bajar entre nosotros Que vendí con un directo, pero aparte del directo es que los noten los dos megas, entonces no puedo jugar tanto O sea, no se puede, no va muy bien, se queda muy pillado, entonces en el directo lo dejamos y la canela central del vídeo de Google Cloud lo hará en vídeo Y bueno, vamos a ver, vamos a invitar chicas de FIFA Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué equipo nos saca Vamos a ver, The Blues y Dino Y bueno, vamos a invitarla Y bueno, aquí la tenéis, el equipo nos saca Con... ya ahí está el directo del primo que ya antes algo, pero bueno Nos vemos en la canela central del Real Madrid Y vamos a ver, vamos a ver qué equipo nos saca Vamos a ver The Blues y Dino ¡Aleksis! Eldar, la Torciclich VanGala con Teli Guaques, Kurtzúa, Tureya, Rooney Alexis Sánchez Jafar y Agüero Ab Vamos a ver Vamos a ver cómo nos saca del partido Jafar... ¡Qué parado! Ha invitado el primero Kurtzúa Y el disparo de Jafar Más de mentir, qué nervioso Lo saca para Alexis Se van a hacer que Ponce está aquí Chuta Rooney Métela Rooney vale vale a Rooney Bien 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 Rooney chuta Gol Rooney minuto 25 Que es el primero Que golazo que zapatazo de Rooney De la escuadra Que bienvenido Alexis Y Rooney Que no puede llegar Que golazo de Rooney Sin ninguna duda Tomen un jugador Por eso entra en la jugadora Bueno 1-0 Vamos a ver otro Que gola de Rooney Gol de chica de FIFA 1-1 Empate el partido Verdad que bastante buena De lo que he visto Con los directos de Gimario En los directos de Stimo Y no es muy buena Bastante buena Y gol de Agüero Que empate el partido 1-1 Y María Qué mano de Cunzúa Qué mano de Cunzúa Madre mía Madre mía Está ahí Estoy ahí Vamos a ver La banda cambiada La banda cambiada Del 2-1 De 2-1 Estamos cerquita Ojo de error De chica de FIFA Alexis Recortamos Se mete a la área Pega Nexia El palo Al palo Rechaza El Jafar Tourette La hemos tenido Chavales La hemos tenido De nuevo Se le hemos cogido En HD Pillada En HD Es que no me voy a salir Es que no me animaría Se la hace entera Y qué parada Ahora Si le gusta Se le queda Se la saca Es que ahora mismo Vamos a ver el córner Parece que la va a colgar Vamos a ver lo que hace Va a poner Primer palo Alberto Moreno Llega Se choca Pero bueno Pero bueno Qué pasa aquí Ah Estudia Yo también Y final De la primera parte Madre Y aquí Final De la primera parte Vamos a ver La segunda parte Si te tiro Tira la puerta Tira la puerta Tira la puerta Dos a puertas Uno a uno Vamos a ver La segunda parte Bueno Más bien Que es feliz Y Tejano Salva ahora La pula Abajo Ahora no Vamos a ver Nosotros Realmente Vamos a ver Si la contra Vamos a ver Si el cambio De fuego De a jafar Justito Quiere a jafar Chuta a jafar Al larguero Al larguero Otra vez Tía Que no puede ser La pangala Aquí en la ropa Turé Cantar Lo aplicamos Turé Pegamos Rechazan Defensa Madre mía Madre mía Vamos a Vamos al turri Vamos al turri Vamos al turri Vamos al turri Viste Tiene que taponar Tapon a los gustitos Vamos al primero Gol De Alexis Sánchez Gol De Alexis Dos a uno Dos a uno Gol De Alexis Importantísimo Para ver Por delante Como veis Con la pierda Con el justo sitio Que tiene que meterla La buena ahí Dos a uno Vamos A ver Tío El rebote El rebote Es que lo sabía Si es que lo sabía Es que me lo había dicho Me había dicho Y yo Dos a dos Dos a dos Gol de chica De FIFA Pero bueno Vamos a Intentar meter Tres a dos Ya Yo creo un 2-3 Injusto un poco Pero Es que no Tengo que Gol de Alexis Sánchez Un 87 Dos a tres Y es que Es que No Tacho He sacado Solo He sacado Solísimo Y Y falta placer Gol de Alexis Bueno Bueno Pues bueno Miren el partido Dos a tres Vamos a ver La chica Antes de nada Bueno Sobre todo Antes También Dale a la chica Que se ponga Contra mi Dejarle Si os ha gustado Ya sabéis Que tenemos Ya hemos llegado Con mil suscriptores Te daré Más gente Con Más youtuber Club pro Ultimater Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Así que Los dos Falores Se nos han matado ¿Verdad? Y Reconemos las monedas Como veis Once tiros Seis apuestas Ya se apuestas Cinco Tiro Puertas Dos a tres Al final Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya gustado El final Dos a tres Suscriptores Yo creo que Ha jugado Bastante bien Para mi El partido Es un clic Con nosotros Pero bueno Ya depende De los comentarios Que ha parecido Y bueno Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau Chau